Está fuera de control esto, ¿verdad? Es para otro proyecto que tengo. ¿Se han dado cuenta cuánto tiempo tarda para que el agua hierva? Sería mucho mejor si pudiéramos hacer algo así. Pero no solo es el agua, son muchas otras cosas en la vida que también llevan su tiempo. La taza perfecta de café también se lleva su tiempo para que quede perfecto. Como dice Google, son de 3 a 5 minutos. Así que pongamos 3 minutos en el reloj y vamos para explicarles algo aquí. Lo que quería enseñarles hoy es algo un poquito distinto. Esto es algo que en mi experiencia para todos los emprendedores, para cualquier persona que esté empezando algún negocio, si están empezando con la fotografía de stock, con YouTube, en redes sociales, esto es algo que he visto en varios videos y cambió mi manera de ver las cosas y quiero que los cambie ustedes también. Por ejemplo, siempre que comenzamos algo nuevo, nuestra energía comienza aquí arriba y hacemos, hacemos, hacemos hasta que nos vamos quedando sin energía. Esto baja, cae el cambio. Aquí lo tengo un poquito mejor explicado. Aquí vamos poco a poco, comenzamos y aquí se nos va acabando la energía. Y los resultados, igual que el café y el agua, toman mucho tiempo. Así que comenzamos aquí abajo, no vemos, no vemos, no vemos. Y muy pronto suben los resultados de manera que no podemos esperar. Mis metas estaban por aquí. En mi experiencia, como hablo así, como fotografía de stock, yo comencé con mucha energía, iba muy fuerte, y luego los resultados eran muy lentos, tardaron años. Y esto es algo que les quiero explicar, que cualquier negocio, cualquier cosa que comencemos, lleva tiempo. Y es muy fácil rendirse aquí, antes de ver los resultados. Pero, ¿qué pasa si seguimos un poquito más? La energía se nos va a elevar y aquí los resultados van a subir de manera que no podíamos imaginar. Eso fue lo que me sucedió a mí con la fotografía de stock. Y estoy viendo algo parecido con YouTube. Muy lejos de llegar aquí arriba con YouTube. Ahorita estoy por aquí. Pero gracias a ustedes, gracias a los que comentan, los que le han clic al like, los que me siguen, la energía sube. Eso fue lo que me sucedió con la fotografía de stock. Muy, muy lento. Fueron varios años. Lo único que me motivó a mí es que me gustaba lo que estaba haciendo. Me gusta lo que estoy haciendo. Por eso seguí. Si no me gusta lo que hago, no lo haría. Y eso es algo que les quiero decir a ustedes. Hagan las cosas porque les gusta lo que están haciendo. Si no, esta energía va a caer muy rápidamente y no van a tener los resultados que buscan, que quisieran. Este es uno de los primeros videos del miércoles random. Esto es algo que quería explicar. Lo he visto en varios videos y cambió mi vida. Me cambió la manera de ver las cosas. Si les gusta lo que hagan, continúen haciéndolo. Muy pronto van a ver los resultados. La fotografía de stock fueron varios años. Y esto, yo comencé así muy lentamente y luego salí adelante. Y pienso que va a ser muy parecido aquí con YouTube. Estamos muy, muy lentamente. Llevan un año y medio sin hacer nada. Y en los últimos seis meses, mi canal ha crecido 200%. Esto es algo que tengo que agradecérselos a ustedes una vez más porque sin ustedes, sin la motivación y sin que ustedes le den clic a suscribir, no habría crecimiento. Así que yo quiero motivarlos, quiero que sientan lo que yo sentí cuando vi este gráfico. Las cosas buenas llevan su tiempo. No las podemos apurar. Hablando de apurar, ya pasaron tres minutos. Voy a ver si ya está el café. Ay, qué café más rico. Y esto es lo que quería mostrarles. Las cosas buenas llevan tiempo. Especialmente si nos gusta lo que estamos haciendo. No pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Entonces, mientras esperamos por la taza café, continuemos haciendo otras cosas. En este caso, este video. Y muy pronto nos damos cuenta de que todo lo que hemos estado haciendo ha estado trabajando en el fondo. Así que nosotros nos damos cuenta. Justamente como sucedió con este café. Y solamente eso es lo que quería compartir. Quería motivarlos un poquito. Que no se rindan a todos los emprendedores, todos los que estamos comenzando un negocio nuevo. Todos necesitamos motivación. Y eso es lo que quería hacer con este video. Ahora, tomen café. Y muchas gracias por verme. No se les olvide suscribirse y darle clic al like. Y nos vemos en el próximo video. Chao.